En el barrio Santana de Valledupar fue capturada Erika Becerra de 40 años, quien suplantaba las funciones de miembro de la SIJIM para delinquir. Mediante esta modalidad, dos personas más estarían estafando e intimidando en el mercado público de esta ciudad. Nos permitimos informar de una actividad operativa importante el día de ayer en la ciudad de Valledupar, realizada por nuestro modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Una persona, una mujer de 40 años de edad que estaba estafando, estaba hurtando mediante engaño y suplantación de autoridad a unas personas, dos personas afectadas, donde se les acaba de hurtar sus celulares, haciéndose pasar por funcionaria de la SIJIM, de la Policía Nacional. Por tal motivo fue capturada esta persona. Los celulares de igual manera fueron recuperados y entregados a sus propietarios. Por tal motivo fue dejada a disposición de la Fiscalía en el marco del debido proceso. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.